10 a 15 minutos, horno precalentado, 180 grados, que esté calencho. Realmente muy rápido, muy rápido. Fíjese como quedó armadito. Ahora, lo retirás, obviamente este ya está frío porque es uno que preparamos hace un ratito nada más. Lo retirás, lo sacás y lo cubrís con algún repasador, algún lienzo, si está húmedo mejor, para que conserve la humedad y a vos te sea mucho más fácil enrollarlo y rellenarlo. Muy bien, querido. Ahora, lo doy vuelta, lo pongo de esta manera. Sobre el trapito. Sobre el trapito, una técnica que funciona porque es más fácil enrollarlo, es más fácil armarlo. Y no hablo más porque esto se me va a secar calabrese. Y me pongo loco, porque si se me seca el peonero, qué le digo que hago. Tranquilícese, tranquilícese. Me voy a loco. Somos los únicos, los únicos somos, somos los únicos que te damos de comer y que te enseñamos a cocinar estos platos exquisitos. Mire, querido, usted vaya armando loco, pero esté tranquilo. Tranquilo, no sé. No, no, no. Tengo acá muzarella rallada. Uy, qué reloj. Muzarella rallada. Te lo cuento rápido y lo voy armando. Muzarella rallada. Zanahoria en láminas, blanqueaditas o brilladas, como quieras, aburriendo con sal. Un ratito se ablandan y están listas. O una planchita, lo brillás y se acabó. Y por otro lado, champiñones frescos, fileteados, salteaditos con un poquito de aceite de oliva, ajo si querés. Y tenés un relleno de maravilla. Increíble, querido. Eso lo voy a empezar a armar. Vaya armando más a Nero. Y yo te cuento que si vos querés volver a ver este programa o cualquier otro programa, o realmente la querés pasar bien, divertirte en términos gastronómicos, te metes en www.cocinerosargentinos.com. Ahí en nuestra página oficial web vas a ver a los superhéroes y heroínas de la cocina. Un verdadero festival. Porque la verdad que no tiene desperdicio. Hay recetas, hay programas, hay informes, hay de todo. Hay una torta que no es pobre. De todo como esto. ¡Ay, Madre Bocre! ¡Hola! ¡Qué maravilla! Esta torta, mil hojas de panadería, la vamos a hacer en cinco pasos en un ratito nada más. Mirá lo que es. Es una tormenta de pancha. Es una tormenta de pancha. Increíble, querida. En cinco pasos con todos los detalles. Del hojado, del relleno, del armado, de esta torta, mil hojas, en un ratito nada más. No se lo puede perder, ¿eh? A ver. Pero mire la terminación. No, yo, chau, 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 chau. Ay, Dios mío, no te lo pierdas, por favor. Cinco pasos. Me encanta. En cinco pasos, detalle, detalle. Pero qué rapidito, qué sabidioso. Qué manito suelta, si lo quieras. Mujanera rallada, zanahorias, champiñones. ¿Y ya lo puso? Lo puse acá. Y ahora, con el trapeli. Ah, ahí se ayuda, se ayuda con el trapeli. Sí, me empiezo a ayudar, y lo empiezo a arrollar, y mirá el rollito que te hago, que te lo termino acá. Qué contendente, ¿eh? Claro, importante. Y platos sin carne. Claro. El señor Giorgini. Fíjese esto, Calabrese, mire. Por Dios. Ahí va. Es un cañón, un candelón. No, es una cosa hermosa. Un arrolladón. Un arrollado estupendo. Ahí va. Perfecto. Trapito, no lo uso más. Placa con aceite. Ajá. Sí, manteca, rocío vegetal, aceite de canola. Algo. Ténemela así, Calabrese. Sí, yo se lo tengo. Vamos al aire, ¿te parece así? Al aire, digo. ¿Te parece hacer este... Yo lo quiero hacer. One, two, three, y pasarlo. Correcto, fíjese. Ahí está. Sin daños colaterales. Por supuesto. Sin nada por el tiro. Nada raro. Arribó el arrollado a la placa. Ahí está. Y termino, fíjate, Cala. Un poquito de queso rallado. ¿Cómo podás? Sí. Muzarela, Muzarela. Muzarela, traiga la barra. ¡Gay, por favor! ¡Gladi, vete enseguida, agarra todo y te lo guarda, te lo guarda, te lo guarda, te lo guarda. Sí, quiere mantener la cadena de frío. ¡Eso es! Es uno de los ítems más importantes de la... el cuidado, el cuidado, la higiene culinaria. Acordate, ya te lo dijimos. Che, viene Mariana Kovman, que es una especialista en seguridad de higiene. Y está en...